RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, once minutos, a esta hora se debe estar llevando a cabo el interior de la gobernación del departamento, en la sala de juntas, la mesa técnica departamental del posconflicto y la paz del Chocó. ¿Quiénes participan en ella, Francisco, y cuál es la finalidad de la mesa? Para este lunes, 27, a partir de las 8 de la mañana, se convoca a la mesa técnica departamental del posconflicto y la paz del departamento del Chocó a sesionar con el objetivo de analizar la suscripción de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP. La reunión tendrá lugar en la sala de juntas de la gobernación del Chocó y la participación estará a cargo de las organizaciones étnicas y sociales, Unidad de Víctimas, Prosperidad Social, Agencia Colombiana para la Reintegración, Universidades, ICBF, Unidad de Restitución de Tierras, SENA, Fundación Plan, Sociedad Civil, entre otros. Organizado por la Secretaría del Interior a través del asesor de paz y posconflicto, doctor Modesto Cerna, la gobernación del Chocó será la sede de este evento. Pendientes, vamos a estar de lo que resulte producto de este acercamiento que busca ilustrar sobre el tema del posconflicto por parte de la gobernación algunos actores importantes en el departamento. Rafael, el día viernes se llevó a cabo en el interior de la Universidad Tecnológica del Chocó el taller Cultura de la Legalidad y Seguridad Jurídica en el departamento del Chocó. Algunos magistrados hicieron presencia aquí a reventar el auditorio, muchísima asistencia, asistencia masiva por parte de representantes de diferentes entidades y público en general. Eso se convirtió en un éxito, ya que pues no todos los días viene el Consejo de Estado aquí a nuestro departamento y sobre todo pues hablar sobre este tema de cultura y legalidad en el Chocó donde para ilustrar al departamento y a los municipios que no se cometan esos errores en materia administrativa errores que le han costado a los municipios mucho dinero y lógicamente al departamento entonces creo que con la ilustración que hicieron los consejeros de Estado pues sobre todo el presidente del Consejo de Estado pues es de suma importancia. En este seminario donde participó el señor gobernador del departamento, doctor Domingo pues dijo que debemos iniciar con la cultura de la legalidad política para cambiar la mentalidad y gobernar con transparencia invitó a los alcaldes, funcionarios públicos a actuar conforme a la ley debemos construir paz gobernando con transparencia esa es nuestra apuesta para decir que tenemos un Chocó en paz ahí ustedes pueden observar en el auditorio de la universidad estaba con 1200 y algo de personas eso es lo que registraron en el libro de firmas o sea que la gente le apostó a conocer en detalle lo que se venía a hablar por parte del Consejo de Estado y de pronto esto permitiría que o permite que a futuro no se cometan más errores que no se cometan esos errores donde muchas veces el departamento pierde que es el que más pierde como así el mismo país por los errores y las cosas se hagan con mucha más transparencia y no tengamos esos desfalcos a futuro que podríamos decirlo así por el pago de situaciones administrativas que muchas veces son falsas entonces todo esto es importante pues que la gente le haya puesto ganas que la gente haya ido sobre todo los abogados que se hayan mostrado y más allá de esta asistencia masiva y que se cataloga como un éxito de la convocatoria es mirar a futuro que se va a reflejar producto de las ilustraciones que han recibido los asistentes está allá donde se tiene que reflejar lo benéfico de este tipo de actuaciones de este tipo de espacios que buscan ilustrar sobre la cosa pública sobre el manejo de los recursos sobre el manejo institucional en el departamento del Choco es importante también destacar y sobre todo que se pueda conocer si los diferentes abogados o los diferentes asesores jurídicos de los municipios del departamento del Choco hicieron presencia toda vez de que esta información iba más direccionada a las personas que ya se encontraban dentro de la administración pública para las personas que estaban empezando en este tipo de menesteres recordemos que gran parte de los asistentes fueron también estudiantes de la Universidad Tecnológica del Choco estudiantes de Derecho pero que este seminario principalmente iba dirigido a los que están defendiendo en este momento las arcas del Estado y uno de los puntos disculpe, uno de los puntos manifestantes es disminuir la demanda judicial la corrupción la congestión de procesos y las condenas patrimoniales al Estado en asuntos como contratación temas laborales violaciones a los derechos humanos entre otros mire y es que en esto de temas laborales ha habido demasiadas demandas demasiadas porque le decía usted se fue o lo sacaron se recibe el sueldo más una liquidación muchas veces la liquidación es de un millón de pesos que se la pueden pagar inmediatamente o a los dos días toda su plata y se fue echado un placer haberle visto pero resulta que esa platica se queda ahí y eso se te va volviendo un cajero o un comercio eso va cogiendo unos intereses que se duplican o se triplican y cuando usted va a ver por la demanda que usted puso el Estado o el gobierno tiene que pagarle cualquier cantidad de plata sin necesidad eso debiera ser castigo para los que administran en su momento claro eso es una ¿sabe por qué? porque ahí es claro y está perjudicando a las alcaldías a los departamentos entonces es plata que el Estado no tiene programada pero como hay una demanda y esas demandas dan escárcelo entonces tienen que pagar de un millón a veces han tenido que pagar hasta 100 y más millones es una situación que se presentan por estos hechos a veces que no debieran de ser así a veces por las contrataciones también las contrataciones que se hacen y que después se vuelven un problema también perjudican al Estado perjudican a los departamentos entonces aquí me imagino que la feria de demandas debe ser mucha en el departamento del Chocó y en los municipios entonces a eso es a lo que vinieron estos señores a darles hombre unas pautas para que no se cometan esos errores si usted tiene su plata ángeles a qué retiene esa plata ajena y en otro aspecto también a blindarse jurídicamente a fortalecer el aparato defensor de cada una de las entidades porque muchas veces también la cuestión pasa por la defensa lánguida que se hace parte de cada uno de los representantes de la oficina jurídica recordemos que en algún momento se dijo que era que el departamento no tenía defensa jurídica claro claro una realidad porque es que si usted es el jefe jurídico tiene un equipo de trabajo y si es jurídico el departamento tiene que defender claro a capa y espada los intereses del departamento para que no sea perjudicado el departamento porque entre otras cosas muchas veces estas demandas se han pagado una y no solamente dos sino hasta tres veces como es la vida 8 o 19 minutos pausa pequeña y regresamos quito quito el progreso se siente en su gente quito quito el alcalde y su equipo presente señor contribuyente con el pago de los impuestos ayudas a que el gobierno municipal de quibdó obtenga recursos para financiar los programas de inversión social que garanticen tener una ciudad próspera que avance en la reducción del desempleo la desigualdad y la pobreza generando mejores condiciones para una paz duradera en nuestra población construyendo obras como el centro de atención para el adulto mayor simodosia la pavimentación de la vía el minuto de dios la 18 la vía a la normal y otras que se han realizado con el dinero de los contribuyentes además permites el pago oportuno de salarios salud y pensión servicios de vigilancia y aseo arrendamiento transferencias a personería y consejo paga tus impuestos porque se nota que en quibdó estamos avanzando secretaría de hacienda municipal alcaldía de quibdó desarrollo productivo para la ciudad estamos avanzando siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera todos tenemos un deseo en común conocer el mundo ahora es el mundo quien quiere conocernos grupo empresarial E10 presenta Borde Balai conjunto inmobiliario estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo Borde Balai Borde Balai es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos oficinas consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo Hotel Park Inn by Radisson que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo Borde Balai Borde Balai es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero Borde Balai conjunto inmobiliario hotel apartamentos oficinas y consultorios comienza una nueva vida en el lugar que soñaste vive el progreso del Chocó